Saludos chicos, espero que estén super bien, gracias por ver este video y en este video les voy a enseñar como podemos desinstalar el Windows si lo tenemos instalado en nuestro Android y en este caso lo tengo instalado en el Poco X3 Pro, pero este método funciona para todos los dispositivos normalmente si intentamos borrar o formatear el dispositivo como quieran no se van a borrar no se van a borrar los archivos de Windows, tienen que hacer este método para poder borrarlo definitivamente y tener su partición igual como la tenía anteriormente de instalar Windows también este método va a volver a dar una oportunidad a la persona que no pudo instalar Windows y quiere volver a intentarlo, vamos a reiniciar el modo Recovery para hacer otro proceso y aquí estamos en el Recovery Oran Fox, también funciona en el TWRP conectamos la computadora, o sea conectamos el celular a la computadora vamos a desmontar alguna partición que están aquí, la desmontamos y pongamos el celular en la mesa o donde usted lo quiera tener entonces ahora pasamos a la computadora aquí pasamos a la computadora, estos archivos que utilizaré en el video los voy a dejar en la descripción del video para que puedan descargar les voy a dejar el link, aquí utilizaremos este archivo de texto que va a tener algunos comandos que nos van a ayudar a desintelar el Windows y también este es el CMD o la herramienta que utilizaremos para ejecutar estos comandos aquí ustedes ven en la parte superior de arriba vamos a borrar esto y vamos a escribir CMD esto nos abre un comando o un CMD como ustedes ven aquí entonces estos son los códigos que vamos a utilizar el primer código que vamos a utilizar, miren aquí, solamente tienen que poner esto aquí que está delante, ADB Push lo pongamos aquí, espacio ahora vamos a buscar en la carpeta, va a ver un archivo que lo vamos a buscar, ustedes lo van a poner en el escritorio aquí lo van a poner entonces volvamos a abrir el CMD y le vamos a dar espacio ahora aquí vamos a copiar donde está papadeando el puntico este archivo, le damos espacio de nuevo y vamos a copiar el otro código miren aquí, se llama SDK lo copiamos siempre tiene que tener un espacio al final, miren aquí, aquí y lo pegamos aquí entonces le damos Enter y ya el código hizo función o sea ahora vamos a poner otro código que se llama ADB Share eso es para que nos dé permiso a entrar al teléfono cuando diga Bayu, ya tenemos el permiso entonces copiamos estos tres comandos que están aquí lo copiamos esto comando nos va a ayudar a modificar de nuevo la partición, que es lo que vamos a hacer la partición que creamos para entrar al Windows y ya vamos a desinstalar totalmente el Windows y volver con todo nuestro almacenamiento completo totalmente limpio esto es para la persona que no le subió el Windows o quieren desinstalar su Windows aquí escribimos P para ver las particiones aquí vemos todas las particiones que creamos lo correcto tiene que ver 32 pero tenemos 34 entonces vamos a borrar de la 32 vamos a borrar porque la 32 pertenece también a Windows y tenemos que borrar tienen que observar aquí como estaba su partición porque exactamente como estaba antes tiene que ponerla por eso les dije en el video que tiraron una foto para que vean su partición entonces para borrar la partición ponen RM32 comienza a borrar el 32 tienen que tener cuenta no pueden borrar la 31 porque si borrar la 31 posiblemente se da en el celular RM33 y ahora RM34 ahora la última entonces aquí le vamos a poner una I de ignorar para borrar la última y ahora para ver la partición ponen P de nuevo pues miren aquí que ya borramos todas las particiones que teníamos en Windows pero falta una que es la UCData donde se guardan los archivos del teléfono vamos a crearla entonces aquí por eso les dije que tienen la foto para que vean como estaba la última porque tienen que poner exactamente como estaba la partición última miren aquí si tienen la tienen la partición o sea tienen almacenamiento 128 pueden utilizar este comando que tengo aquí que es para la versión de 128 le dije si tienen la versión de 128 puedo usar este que tengo aquí ya ya creado lo copian y lo pegan y ya se le va a crear pero si tienen otra versión tienen que poner exactamente los gigas que tenían antes ponen los gigas exactamente como la tenían tienen que ponerla entonces aquí escribimos una I para ignorar una I o no pongan la I le dan enter si quieren ver la partición pueden escribir P de nuevo pero vamos a pasar al celular para reiniciar otra vez en recovery aquí lo reiniciamos en recovery de nuevo si quieren ver la partición que ya está creada pueden escribir P y ya ustedes van a ver que ya se creó la partición entonces aquí reiniciamos el modo recovery de nuevo vamos a desmontar otra vez las particiones la desmontamos y volvamos a la computadora para hacer el paso final aquí vamos a escribir este comando miren aquí que ya debe echar para que nos dé permiso de nuevo y vamos a formatear otra vez la partición que creamos para dejarla limpia totalmente limpia una cosa tienen que instalar de nuevo el sistema operativo una ROM o lo que sea porque como formateamos todo y borramos la partición se le va a borrar el sistema miren aquí ya estaría listo entonces ahora vamos a pasar al celular ya su teléfono tiene su almacenamiento y Windows instalado totalmente pasamos el celular entonces ahora de instalar otra ROM vamos a borrar los datos vamos a escribir a seleccionar todo esto como ustedes ven aquí menos donde tienen almacenada la ROM entonces vamos a entrar al otro aquí yo voy a buscar la ROM donde está ahora voy a conectar a la OTG perdón que la ROM no la tengo en la microSD y voy a reiniciar todo esto lo voy a poner en cámara rápida ya subió la ROM como pueden ver esta ROM también la voy a traer al canal para que la tengo ya grabada para traer el canal también esta ROM como pueden ver vamos a ver el almacenamiento ahora para que ustedes vean que ya tengo esta ROM se llama version aquí vamos a ver el almacenamiento para que ustedes vean que ya lo tengo en su totalidad le voy a acercar que ya tengo 128 GB miren bien ya no tenemos Windows si les gusta el video ya ustedes saben muchas gracias suscríbanse para ver video como este muchas gracias